La comisión es ilegítima e ilegal, porque la impusieron a través de una proposición en el Congreso, pasando por encima de un plebiscito donde los colombianos, el constituyente primario, había dicho no. Esa parte de la historia no la podemos olvidar, porque las proposiciones en el Congreso son un elemento político, pero jurídicamente no tienen ningún valor y ellos se burlaron del constituyente primario y vía proposición nos impusieron el acuerdo. Ahora, yo creo que lo primero que hay que señalar con la comisión de la verdad es que lo que mal empieza, mal acaba. Y esa comisión es ilegítima e ilegal, porque la impusieron a través de una proposición en el Congreso, pasando por encima de un plebiscito donde los colombianos, el constituyente primario, había dicho no. Esa parte de la historia no la podemos olvidar, porque las proposiciones en el Congreso son un elemento político, pero jurídicamente no tienen ningún valor y ellos se burlaron del constituyente primario y vía proposición nos impusieron el acuerdo. Y con ese acuerdo nos impusieron un tribunal y una comisión que había sido diseñada por los victimarios y eso también les resta legitimidad, porque es una comisión viciada de principio a fin. Y además no le lucen ese nombre rimbombante de verdad, porque ellos no hicieron ningún esfuerzo por escudriñar la verdad. Ellos simplemente, de manera sesgada, favoreciendo a los terroristas de la FARC, presentaron un informe con testimonios que ni siquiera tienen proporción sobre lo que vivió Colombia. Y con cosas muy graves, señor ministro, por ejemplo, cuando hacen el análisis de la política de seguridad democrática, en cifras demuestran que fue una política que ayudó a reducir todos los delitos de mayor impacto, demuestran que ayudó a fortalecer la fuerza pública y a recuperar el control del territorio. Pero cuando hacen los comentarios a esa política, son totalmente contrarios a las cifras que ellos no lograron ocultar y que son una realidad y que demuestran que la verdadera paz es la seguridad, que la verdadera paz es garantizar la justicia. Y ahí tenemos un problema adicional. En esa comisión se hicieron unas recomendaciones que parece que hoy son el norte de la política del gobierno Petro, donde se empiezan a presentar varias cosas. Primero, un nuevo modelo de política de seguridad bajo el esquema de seguridad humana. Hace pocos días, en un debate en la comisión segunda, le preguntábamos al ministro de Defensa qué quiere decir eso. Y lo que parecen querer es no sólo cambiar la doctrina, sino hacer que nuestras fuerzas militares y de policía dejen de cumplir la obligación constitucional y legal de garantizar la seguridad de los colombianos y la integridad del territorio para dedicarlos solamente a acciones que hoy hacen a través de acción integral, como qué, ayudar a construir carreteras, hoy lo hacen. Hoy lo hacen, ayudar a construir hospitales, hoy lo hacen. Ayudar a construir lanchas médicas a través de Cotecman, hoy lo hacen. Pero lo que no podemos hacer es que esa sea su única función y que olviden la función principal, que es la que les viene dada por la Constitución. Tenemos un problema adicional. En ese informe recomiendan reducir el tamaño de la fuerza pública. Señores, no nos llamemos a engaños. Colombia sigue teniendo graves amenazas internas y externas. El narcotráfico no ha desaparecido, la minería ilegal no ha desaparecido, las estructuras criminales no han desaparecido y el debilitamiento de la fuerza pública solo pone a los colombianos a expensas de esas amenazas con un elemento adicional. Venezuela, Nicaragua eran amenazas para Colombia y hoy resulta que son los aliados del nuevo gobierno. Hoy resulta que Petro va con su gabinete y su ministro de defensa a reunirse con Padrino. Hay tiempo que la ONU demostraba la grave comisión de delitos por parte de la narcodictadura. Fuera de eso, totalmente ilógico, ministro. Yo nunca he visto ministros yendo al Congreso a pedir reducción de su presupuesto. Eso va contra toda lógica. Y el ministro de defensa fue a pedir una reducción de 800 mil millones de pesos del dinero del ministerio. Señor ministro Botero, señor ministro Molano, ustedes saben que más del 80% del presupuesto del ministerio es inflexible porque es un presupuesto para salud, para la asignación de retiro, para pagar a los soldados y policías activos y al personal. Con esa reducción lo que se va a hacer es desfavorecer lo que ustedes han dejado planteado del fortalecimiento del sistema de defensa y del fortalecimiento de la fuerza aérea. No olviden ustedes, ahora que a ellos les da por hablar de Cafirs, que desde el 86 Israel no produce esos aviones, que la flota tiene que salir y nosotros no nos podemos quedar sin un poder disuasivo fundamental cuando Colombia sigue teniendo tantos enemigos. Hay coque de esta oposición. Gracias.